Lik-yeon, fiel servidor del EPC, Ejército Popular de Corea, observa el cielo mientras se avecina otra inclemente lluvia de junio. Espera que este año, el 110 en el calendario Juche, el amado líder, los proteja de las inundaciones que causaron la actual escasez de comida que abruma al pueblo. Por estar en la guardia, él y su familia no mueren de hambre, como muchos en los suburbios de Sinyong, en donde se ven cadáveres en las calles a causa de la hambruma. Con todo, sus hijos cada día se ponen más delgados. La lluvia, en todo caso, era la menor de las preocupaciones de Kiong. Hacía 15 años, él había jurado absoluta lealtad a la familia Kim y al eterno líder Kim Il-sung para servir al pueblo y a la soberanía de las masas. Sin embargo, a pesar de esa lealtad, se preguntaba constantemente, ¿por qué el líder no acaba con los enemigos y trae paz definitiva? ¿Por qué permite que mueran tantos fieles? El día anterior, durante la segunda patrulla nocturna, vio como un globo de helio descendía a pocos metros de él. Kiong había sido advertido por sus mentores acerca de los globos. Por un sistema de rastreo, entraban desde el país enemigo del sur con panfletos del exterior. Una vez identificaran los materiales en los globos, la guardia debía eliminarlos o usarlos de carnada para arrestar traidores de la nación. Kiong, sin embargo, traicionó a Corea en un instante, tomando varios de esos panfletos. Sus preguntas no lo dejaron descansar y creyó encontrar la respuesta en esos papeles. Allí se hablaba de un ser que existía en un lugar más alto que la república. Jamás había escuchado de algo como amor que no tuviera que ver con el gran líder. Una frase le impidió mantener su lealtad. Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su hijo amado. ¿No estaba ya en el reino de la absoluta libertad y la luz perpetua? ¿Había otro hijo más importante que Kim Jong-un? Eliminar la religión capitalista fue siempre parte de sus labores. Día tras día era enviado a una casa y otra para arrestar personas que leían textos prohibidos. Los que creían en tales cosas eran considerados una plaga que obstruía el desarrollo de la república. Por una temporada trabajó en una de las prisiones políticas en donde se encerraba a los enemigos del estado. Allí se castigaba con torturas a aquellos que con su pensamiento imperialista se oponían a la compasión del eterno líder. Pero algo en esa frase bíblica fue más fuerte que la lealtad de Kim Jong-un. Recientemente había descubierto un grupo de traidores que se reunían en secreto. Pero en lugar de delatarlos no pudo evitar unirse y escucharlos. Allí conoció una historia con más eventos de los que se narraban en las escuelas. En 1860 del calendario exterior los cristianos habían llegado a Corea, en ese entonces unida, y habían servido a la nación con nuevas ideas de comercio y de educación. A pesar de la oposición, a comienzos de 1900 hubo un gran avivamiento cristiano en la capital Pyongyang. Los enemigos del sur un día fueron un solo pueblo con su amada república. De hecho, fueron otras naciones quienes en 1945 decidieron que las dos Coreas se separarían, la una siguiendo el comunismo y la otra, el capitalismo. Aunque se le llame la república de la gente, Corea del Norte es el lugar más oscuro en el planeta. Ni la prosperidad ni la libertad promulgadas por la familia Kim son ciertas. Kion ya no es el mismo. Ahora comprende por qué los prisioneros cantaban durante la tortura en nombre de Jesús. Como parte de la guardia, día tras día hace lo necesario para evitar que la fe de sus nuevos hermanos sea descubierta. También conoce algunos puntos débiles en la frontera con China por donde ayuda a sus compatriotas a escapar y comenzar su terrible travesía hacia países simpatéticos con los norcoreanos, como Mongolia, Tailandia, India y el mismo Corea del Sur. Todo lo que hace a favor de quienes se reúnen en secreto y los que escapan del país tiene un costo. Si un día llegase a ser descubierto, además de ser ejecutado, su esposa y sus hijos serían enviados a la prisión en donde él torturó a muchos y estarían allí por el resto de sus vidas. Sin embargo, por causa del verdadero hijo y el verdadero salvador eterno, pagar ese precio vale la pena. Gracias. 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 Gracias.